y ah y 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 yo lo puse aquí no más vamos 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 a regresar ya regresamos agarramos eso ahí lo guardamos espérate espérate ¿dónde vas? ¿me enterraste? ¿me las encontraste? ya ya de aquí ya de aquí ya clicaste ahora es por este lado no ok no Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Eso van a quedar aparte, Mario? ¿Qué? Si a la parte de arriba ponemos unos cofrecitos Y van a ser botín de exploración, así lo vamos a poner No voy a distribuir a sanos de abajo No, esto se va a... Ah, cabrón, metí el hierro al... Al ahumador No, güey, aquí sale... Ok, güey, esto... Yo ya voy a guardar Ahí te vas a llevar todo lo que traes ¿Te lo he hecho en un cofre? Si, por eso te dije, sube en la parte de arriba y déjalo ¿Cómo suba? Por un lado, güey O sea, no tienes escaleras adentro No tienes escaleras por afuera Uy, aquí no cabe en nada Ah, pues, con uno al lado Aquí deja ¿Vamos a encontrar cerrezo? ¿Qué son, Güey? Ya no Fué el hierro, eh ¿Listo, eh? Deja de bancar cosas Espero les guste el video, arrasatense